Si ella me mira, en la discoteca, se suelta Quieren danzar en la disco, báilalo con mi estilo y mi flow Quieren danzar en la disco, muévelo con mi estilo y mi flow Se suelta en la disco, me gusta el ritmo, guatitas a mi flow y a mi estilo Movimiento bonito, uoh, y tiene cuerpo de mis universos Se suelta en la disco, me gusta el ritmo, guatitas a mi flow y a mi estilo Movimiento bonito, uoh, y tiene cuerpo de mis universos En reggaetón o en la discoteca, yo soy el cantatrin, la cantita se aloca Cuando yo le canto, ella se alborota, cuando yo le doy un beso en la boca En reggaetón o en la discoteca, en reggaetón o en la discoteca Yo soy el cantatrin, la cantita se aloca Cuando yo le canto, ella se alborota, cuando yo le doy un beso en la boca Quieren danzar en la disco, báilalo con mi estilo y mi flow Quieren danzar en la disco, muévelo con mi estilo y mi flow Movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba Qué linda figurita, ella es una diva Mirar de una sonrisa muy atractiva, y un movimiento de cadera que motiva Movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba Qué linda figurita, ella es una diva Mirar de una sonrisa muy atractiva, y un movimiento de cadera que motiva Movimiento hacia abajo, movimiento hacia abajo, se alborota, cuando yo le doy un beso en la disco Quieren danzar en la disco Muévelo con vestido y mi flor Uno de los pilares de este género Rast of Ring Older School Pure Record